Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen número 10 de Shuna de la Posada Shuragi. Hace bastante tiempo que no lo veíamos en el canal, pero tenemos un par de numeritos más para mostrarles cómo continúa esta aventura de una fantasmita que quiere regresar al más allá, mientras que su mejor amigo exorcista la va a ayudar, pero van a estar en una posada llena de waifulinas, de onis, de diferentes poderosas ninjas. Así que veamos qué sucede en el tomo 10, después de que tuvieron que pelear contra Karura, que quería quedarse con el bueno de Kogarashi. Así que vayámonos derechito al vicio con este tomo que se llama Las vicisitudes de Matora. La tenemos acá a Matora enseñando la empanada en el volumen número 10, y como ustedes saben, dentro de este tomito siempre que sacamos la cubierta, aparece la sobrecubierta que no tiene nada, claro que sí. Así que vayámonos derechito al vicio. Lo que me gusta de estos tomos es que siempre te adelantan un poquito con el título lo que vas a encontrarte en uno de sus capítulos, y acá ya Tadahiro Miura celebra que han llegado a los 10 primeros tomos, que son más o menos los 3 primeros años de publicación del manga. Vamos a encontrarnos acá en la primera página a los personajes de este tomazo. Tenés a las ninjas, tenés a la guaquilla suerte, tenés a la pibarda amiga ninja también, y a las del colegio. Nos encontraremos en los capítulos 80 hasta el 88, y un par de extras bastante, bastante fuertes al final de este tomo. Comenzamos con los recuerdos de Zahiri, donde se encuentran todas ahí comiendo re tranquilas, hasta que recuerdan cómo es que Zahiri entró por primera vez a la posada. Era una jovencilla de 14 años nomás, con la misión de tener vigilada a la Oni, ya que esta representa una de las familias más importantes de los espíritus y los demonios del más allá. Sin embargo, Zahiri en un principio es bastante arisca, es el tipo de personaje arquetípico que oculta sus sentimientos con mucha fortaleza, pero ve que esta, esta Oni está totalmente borracha, que Nanko es una piba re buena, que no se tiene que preocupar. Y conoce por primera vez a Yuna y al resto de las pibardas que se van a ir uniendo de a poquito a la posada. Ahí vemos cómo se encuentran entre ellos, cómo trata de exorcizar a Yuna, como antes de que se vuelva un espíritu malvado, con fuego fatuo, antes de que destruya a todos. Pero, esta dos le dicen, no, dale, bañate con nosotros, somos re buenas amigas. Y ella le dice, no, yo vine acá solamente por trabajo. Y se larga sola, ¿a qué? A seguir haciendo su trabajo de ninja espiritual. A combatir a un espíritu que estaba rondando por el barrio, pero era un espíritu tentacular. Un espíritu de un animal bastante poderoso con más de 20 fuegos fatuos. ¿Ella sola podría vencerlo? Claro que no. Y termina siendo tentaculiada completamente, hasta que, vamos a ver cómo la terminan salvando sus nuevas amiguitas. Su nueva amiga Yuna y su nueva amiga Nanko, que cuando está borracha puede controlar sus poderes y puede liberarlos con total fiereza. Y vemos cómo extermina de una al espíritu, claro que sí, y empiezan a hacer las paces. Y Zahiri empieza a abrirse un poco más y a volverse amiga de estas dos y del resto de la posada de Yuragi. Pero, vamos a ver que igualmente todavía sigue teniendo esta actitud. Esta actitud donde oculta sus sentimientos, donde muestra fortaleza por encima de lo que quiere. Y vemos en el siguiente capítulo cómo Yaya está ahí. Mientras que los otros están comprando en el mercado, se encuentran a Yaya con un par de espíritus. Y un espíritu viejo, anciano de gatitos, que les concede el deseo de transformarse en gatos por un día. Pero no, no los transformó del todo, los cambió de cuerpos. Y ahora esos dos gatitos están en el cuerpo de Yuna y de Kogarashi. ¿Qué van a hacer? Tienen que perseguirlos para que no se vuelvan loquillos. Para que no empiecen a lamerle a la gente ni desnudarse en la calle. Pero el espíritu del viejo solamente puede deshacer su técnica de transformación de intercambio de cuerpos cuando se eche una siesta. Así que Yaya y los otros dos en modo gatito van a perseguir a sus cuerpos originales hasta que el viejo se duerma. Y Yaya va a utilizar el pescado barato que compraron como prenda para hacerlo. En el siguiente capítulo vamos a ver que van a ver el futuro de cada una de ellas. En el colegio, a Kogarashi y a los demás les pidieron que vayan con sus tutores, con sus padres, para hablar sobre el futuro académico de los alumnos. Vamos a ver que Kogarashi no tiene padre así que Nanko va a hacerse pasar por su tutora. Nanko hay vestida de adulta, claro que sí, se ve totalmente diferente cuando se lava el pelo con Plus Bell. Pero vemos que ahí tenemos a las dos primitas ninjas. Ahí tenemos también a Chisaki que fue con la mamá y que piensa así alocadamente. Si me embarazo de Kogarashi, si somos pareja. Y Kogarashi cuando está ahí tranquilo dice que lo que él quiere realmente hacer en su futuro no lo sabe. Pero que quiere ayudar a Yuna. Y es por eso que la profesora llama a Yuna. Y Yuna lo que quiere hacer es estar con Kogarashi y con los demás. Vemos que cada uno va a tener que prepararse para su futuro. Pero en el siguiente capítulo vamos a ver como Karura y Como, o Boro, se enfrentan ahí trabajando a la par de meseras al lado de Kogarashi. O Boro se mete de una porque no quiere dejarla a solas a Karura. Quiere sí o sí contraer un hijo con el pequeño Kogarashi. Sin importar que esté trabajando, se le va a tirar encima. Va a volverse modo mesera ahí. Mientras que la otra dice no, si O Boro se le tira encima yo también me lo haré. Pero Kogarashi le dice que no hace falta. Y O Boro le dice, le declara sus intenciones de que no es solamente un hijo lo que quiere. Que solamente a él se atrevería a tirársela encima. Que tiene sentimientos por él. En el siguiente capítulo vamos a ver como hay una maldición en el colegio. Que hace que todos los que suban esas escaleras muestren sus bombachas a los demás. Es como si el propio rumor de esa escalera le dice ese poder. Y todas mientras están investigando van a caer tentadas por alguna trampa para mostrar sus minifaldas. Incluso las que tienen shortcitos. Vamos al siguiente capítulo. Porque al final hasta los chabones tuvieron que ponerse minifaldas para romper ese rumor. En el siguiente capítulo de la pesadilla de Chizaki. Veremos como Chizaki sueña todos los días que está abrazando a Kogarashi y que están juntitos. Pero eso hace que sienta vergüenza al verlo cara a cara. Por lo que le pide ayuda a su profesora Lazukubo para que le cambie los sueños. Sin embargo eso termina haciendo que en todo el día vea a todos que están en bolas. Y se sienta en bolas. Y ahora viene el capítulo de las vicisitudes de Matora. Matora la amiga de Karura termina convenciéndolo a Kogarashi de que se vayan a un agua termal juntitos. Para tirarle onda. Pero termina tirándosele ella en bolas para que Karura reaccione. Y ahí vamos al capítulo más importante del final de este tomo. Donde comienza el festival musical del colegio. Y tienen que reemplazar una banda de último momento. Se preparan con de todo para poder ser cantantes. Para actuar como idols. Para vestirse como unas. Incluso a Yuna le van a hacer un cuerpo con los poderes de la pequeña racuncita. Sin embargo vamos a ver que está la banda de las Twinkles. Una banda profesional en el propio show que va a tratar de opacarlas. Que la propia manager los va a tratar mal. Como si fuesen novatas. Así que van a darlo todo. Con trajecitos de cosplay. Con todo para poder brillar en el escenario. Sin embargo vamos a ver que la pobre Yuna va a desaparecer en medio del acto. Mientras la gente no les da bola. Porque dijeron. Ah ya están las Twinkles. Las demás no importan. ¿Qué va a pasar en el siguiente capítulo? Lo veremos. O tal. Sí. Lo tenemos en el canal el siguiente capítulo. Y termina entonces este tomo con un par de extras alocadas. Somos a recién. Esperamos que esto te haya divertido. Entretenido. Informado. Y que veas los siguientes videos. Es una recomendación. Siempre derechito al vicio. Gracias por ver el video.